¿Qué es el digesto jurídico y cuál es la importancia de la existencia del mismo? Soy Julieta Arróliga y les invito a que demos respuesta a estas interrogantes en el programa del día de hoy de Legislando para Voz. ¡Acompáñenos! La primera ley del digesto jurídico nicaragüense fue aprobada en el año 2012. Esta quedó derogada con la aprobación de la Ley 963, instrumento que tiene como objetivo garantizar el ordenamiento del marco normativo vigente del país para fortalecer la seguridad jurídica y el desarrollo del Estado nicaragüense. En este instrumento jurídico se incorpora que las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional en coordinación con la Dirección del Digesto Jurídico nicaragüense deben trabajar en la clasificación, elaboración y actualización del digesto según la materia de su competencia. Para ello, las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional reciben asesoría, apoyo y asistencia de la Dirección General de Asuntos Legislativos y de la Dirección General del Digesto Jurídico nicaragüense. Una vez concluida la etapa de la elaboración de cada materia del digesto, las diputadas y los diputados miembros de las comisiones permanentes presentarán a Primera Secretaría de la Asamblea Nacional la iniciativa del digesto jurídico de la materia correspondiente para iniciar el proceso de formación de ley y que la misma sea presentada en plenario para su respectiva aprobación. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en su programa Legislando para Voz. En esta ocasión me encuentro con la Directora General, la doctora María Auxiliadora Acosta, ella es la Directora General del Digesto Jurídico nicaragüense de acá de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación a este programa. Bienvenida. Gracias. Bueno, gracias, Julieta. Para mí es un honor y además un orgullo hablar del digesto jurídico nicaragüense, porque el digesto jurídico nació en el 2008 y nacimos sin tener absolutamente nada, ni siquiera teníamos máquinas, ni siquiera teníamos, digamos, personas capacitadas o que supieran algo de digesto jurídico. Y te quiero decir que en la región centroamericana y latinoamericana no hay digesto jurídico, solamente Argentina tiene digesto jurídico. Y nosotros, bueno, como decía, en el año 2008 comenzamos con esta labor que parece simple la labor, pero esta herramienta del digesto jurídico es una herramienta de depuración normativa que viene en realidad a limpiar y a sanear las normas que están dentro del sistema jurídico, pero que ya están muertas, digamos, y que siguen allí. Esta proliferación legislativa no solamente es un fenómeno de Nicaragua, sino todos los países tienen un sinnúmero, un catálogo enorme de leyes. Hay leyes que están allí, pero que unas están sin vigencia, otras están con vigencia. Entonces, el ciudadano, el estudiante, el abogado no sabe, en realidad, a ciencia cierta, cuáles son las leyes que están vigentes, cuáles son las leyes sin vigencia. Y, es decir, es una demanda de hace muchos años tener que la, es decir, una herramienta herramienta que te diga a vos cuáles son las normas que están vigentes y cuáles son las normas sin vigencia. Entonces, en este caso, el digesto jurídico examina las normas para establecer su vigencia o no. Entonces, la certeza de tener un órgano especializado dentro de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Nicaragua, que estudie sobre la certeza o no de la norma, ¿verdad? Eso es bastante grande. Eso es un trabajo monumental. Nosotros, a lo largo de estos años, tenemos resultados muy positivos. Es decir, el digesto jurídico, si bien es cierto, es nuevo, porque 2008 al 2019, bueno, han pasado más o menos 10, 11 años. Pero en este devenir, ¿verdad? Hemos tenido, primero, una etapa sin tener un respaldo jurídico. No teníamos ley, no teníamos absolutamente, como decía, comenzamos nosotros con, con, de una forma manual a trabajar en Word, después en Access y después con la plataforma. Esta plataforma fue adquirida, es decir, se hizo todas las gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para lograr una donación que le hizo el BID a la Asamblea Nacional para adoptar a la Asamblea de Medios Informáticos. Entonces, esta plataforma comenzamos a trabajarla aquí en la Asamblea, aquí en el digesto, desde el 2013 al 2016. En el 2016 fue puesta al mundo esta plataforma en abril del 2016. Entonces, en estos primeros años nosotros trabajamos varios digestos, valga la redundancia, por ejemplo, el digesto energético, que comprende energía eléctrica, hidrocarburos y minas, el digesto de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, el digesto de banca y finanzas, el digesto de deporte, recreación física y el digesto de propiedad inmueble. Entonces, en realidad tenemos ya cinco digestos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional, por el plenario de la Asamblea Nacional. Y en este momento se están trabajando 16 digestos en el sistema de producción que vos lo vas a ver. O sea, creo que lo vamos a ver en la plataforma. Como, ya ahorita con esta parte que usted nos explicaba, ya hemos llegado a la parte también de los avances que se han obtenido desde que se inició los trabajos del digesto jurídico. Usted, verdad, como ha estado siempre al frente de este proyecto, como usted dice, que al inicio comenzó, pero mire todo lo grande la dirección, lo que se ha logrado con la creación del digesto. ¿Cómo fue ese proceso de aceptación del digesto jurídico y cómo han hecho, con estos cinco que ya usted menciona que se han aprobado, han hecho que también la población nicaragüense tenga alcance de estos avances, de estos resultados? Sí, este, nosotros estamos trabajando en la plataforma de tal suerte de que ella misma, verdad, es accesible de forma gratuita. Cualquier ciudadano puede entrar a digesto, arroba, asamblea.gov.ni. Esa es la dirección nuestra en web. Y ver, no solamente los digestos, sino toda la legislación. Cabe decir que nosotros comenzamos el estudio de los digestos a partir de 1821, o sea, a partir de la independencia con España, de 1821 hasta la fecha. Han transcurrido 198 años de legislación. Te puedes imaginar cuántas leyes, verdad, se han escrito durante todos estos años, casi dos siglos. Entonces, nosotros estamos en el empeño de tener, de obtener esos fondos documentales, y dicho sea de paso, el digesto está facultado para ir a rescatar los fondos documentales históricos, jurídicos de la nación. Eso lo estamos haciendo también. Porque aquí en Nicaragua no hay un lugar, digamos, donde tengas toda la colección de las gacetas que han existido en diferentes tiempos. Entonces, nosotros estamos haciendo esa labor y lo estamos... Todo esa historia lo tenemos en resguardo digital, verdad, porque es decir, es tanta la información que hemos recopilado y que tenemos que recopilar. Todavía nos faltan muchos años para poder tener el hilo histórico de 1821 a la fecha. Podríamos hablar, podría explicarnos cómo es este proceso de elaboración del digesto. ¿Cuáles son las etapas que se lleva hasta conformarse como tal, como un digesto en XY materia? Explicando un poco, digamos, estos procesos de cómo hacen ustedes la depuración, selección, todos esos paso a paso a seguir para que se pueda llegar a el resultado del digesto. Sí, bueno, el digesto, como dije, es una herramienta que nos facilita a nosotros recopilar, compilar, ordenar, analizar, depurar y consolidar. Y luego le hacemos el control de calidad y los digestos aprobados los vamos actualizando de una manera sistemática, ¿verdad? Entonces, claro, se dice fácil, pero ya entrando en el proceso de elaboración de un digesto es bastante complejo. Complejo en el sentido de que no es una recopilación cronológica de leyes, sino que más bien vos tenés que primero determinar cuáles son las materias que van a entrar dentro del digesto. Y la materia que va a entrar en el digesto, hay que decirlo, en Nicaragua, ¿verdad? Hoy podemos establecer que el digesto jurídico nicaragüense se compone por 32 materias o tomo. Estas 32 materias, como decía, 5 materias ya han sido aprobadas por el plenario de la Asamblea Nacional y ya son leyes de la República, con excepción de una de ellas que es propiedad inmueble, que está aprobada pero no se ha publicado, está pendiente de su publicación. Pero las demás materias, ¿verdad? Están ya trabajando, trabajándose por las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y dicho sea de paso, al entrar el doctor Gustavo Porra, ¿verdad? En su administración se aprobó la ley 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense. Esta ley incorpora a todas las comisiones a la labor de elaboración del digesto jurídico. Con la asesoría, apoyo y acompañamiento del digesto jurídico de este organismo técnico especializado. ¿Y cómo ha sido ese acompañamiento? Cuéntanos el proceso de a partir de la aprobación de la ley en octubre del 2017, ya cuando se incorporan las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hicieron ustedes ese trabajo técnico con los legisladores? Y me imagino que también con los asesores de las comisiones para explicarles. Sí, bueno, ha sido un proceso y estamos todavía de capacitación a los equipos técnicos jurídicos que acompañan cada comisión permanente y también los diputados han estado muy interesados de tal manera que hoy casi todas las comisiones están trabajando en uno o dos digestos, ¿verdad? Entonces, de las 14 comisiones están 16 digestos trabajándose simultáneamente en la plataforma del digesto jurídico, valga la redundancia. Pero esta labor ha sido un, digamos, un gestionar de conocimiento. Es decir, hemos trasladado el conocimiento que nosotros teníamos en el digesto a las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Los equipos jurídicos, técnicos de esas comisiones, llámese el secretario legislativo, el asesor legislativo, la asistente legislativa y, claro, los miembros de la comisión han estado en capacitación con nosotros permanente. Y tenemos el resultado ahora, ¿verdad? 16 digestos elaborándose simultáneamente por las comisiones permanentes. Entonces, tenemos, podríamos decir, 21 digestos, ¿verdad? Elaborándose, 16 más 5 que teníamos aprobados son 21, ¿verdad? Entonces, como son 32 digestos, una vez que salgan los primeros digestos, van a ir poco a poco ingresando los otros digestos a elaborarse. Ahora, esta tarea ha sido ardua, ha sido bien fuerte, digamos, porque las personas de primas a primeras no se conectan con el digesto, ¿ves? Porque es una especialidad. Es decir, el digesto... Es un tema de estudio, le mencioné. Sí, es un tema de estudio, le decía. Y, además, de estudio, tenés que tener un análisis profundo de cada norma. Es decir, por ejemplo, para determinar la vigencia de cada norma hay que hacer un análisis. Porque el análisis consiste en examinar si esa norma, ¿verdad?, ha sido derogada de forma expresa. No hay problema. Y cuando el legislador dice, esta ley se deroga, no hay problema. Pero también puede ser que haya sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Queda sin efecto. Y la otra situación es que haya cumplido su plazo, que haya cumplido su objeto. Es decir, nosotros hacemos una ley para construir, digamos, un puente. Entonces, se construye el puente, el objetivo de la ley. Ya no tiene caso. Esa ley pasa a sin vigencia. Y la última, digamos, etapa que nosotros revisamos con mucho detenimiento y dedicación es cuando la norma es derogada tácitamente. O sea, la norma derogada tácitamente es lo más difícil de terminar, ¿verdad? Porque lo tácito tenés que analizar muy bien la norma para determinar que esta norma está sin vigencia y pasa a la sin vigencia o derecho histórico. Dicho esto, es necesario decir que todo digesto de cada materia que estamos trabajando contiene cuatro registros. Un registro de normas vigentes, ¿verdad? Que es el derecho vigente que está en el sistema jurídico, un registro de instrumentos internacionales que son los compromisos que el Estado de Nicaragua ha contraído con otros estados, ¿verdad? Y tienen los dos actos, el acto de aprobación y el acto de ratificación. Tenemos que analizarlo. Y además, tener el texto del instrumento. Entonces, eso nos lleva a hacer una investigación profunda sobre los instrumentos internacionales porque no se encuentran así nomás, los instrumentos internacionales. No están, digamos, a la mano, sino que tenés que hacer una investigación. Entonces, cada digesto lleva los instrumentos internacionales que les corresponden a esa materia. Pero además de esos dos registros que he mencionado, también está el registro de normas sin vigencia o derecho histórico. Estas son las normas que han pasado a las sin vigencia por lo que yo explicaba. Por derogación expresa, por derogación tácita, por haber cumplido su objeto, por haber cumplido su plazo y cayeron en caducidad y pasaron a la sin vigencia. Entonces, es decir, todas las normas que se han escrito en este país desde 1821 hasta la fecha, todas esas están en ese registro, normas sin vigencia o derecho histórico, le llamamos nosotros. Y el cuarto registro es el registro de las normas consolidadas. El registro de las normas consolidadas son las normas vigentes que están. La norma principal y en ella se incorporan todas las modificaciones, adhesiones, sustituciones, derogaciones expresas, derogaciones tácitas, interpretación auténtica, inconstitucionalidad, federata. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy podemos tener una norma principal con 15 reformas. Entonces, tenemos que leer 16 documentos. La norma principal más su reforma. Entonces, 16 documentos. Pero con la norma consolidada, solo leemos la norma consolidada y estamos leyendo todo. Porque son textos refundidos, actualizados y elaborados con coherencia, coherencia sistemática, jurídica. Es decir, el documento que vos vas a tener en la mano como norma consolidada, ese va a hablar de todo lo que ha sufrido esa norma durante todo el tiempo que ella ha vivido. Si esta norma tiene 40, 60 años, pues tiene sus antecedentes jurídicos, ¿verdad? Entonces, uno lo busca y lo incorpora en la norma principal y tener una norma consolidada. Eso no es muy fácil, ¿verdad? Y seguramente que lo vamos a ver cómo se hace en la plataforma, ya en vivo. Usted, ya como para ir un poco finalizando esta parte de la conversación, interesante pues toda la explicación que usted nos hace, la historia. También el proceso, ¿verdad? El procedimiento a seguir para poder elaborar un digesto en sus diferentes materias. Pero también en diferentes momentos de la conversación usted también ha explicado la importancia del digesto jurídico. Pero sería interesante recalcarle al televidente que cuál es la utilidad del digesto jurídico para que no se entienda como solo que va a ser que el digesto puede nada más funcionar para la gente estudiosa del derecho. Si no para todos nosotros los nicaragüenses como sociedad, recalcarle de que cómo, en qué nos beneficia a nosotros. No precisamente que porque todo el mundo puede decir, bueno, está explicando a la doctora que son ordenamiento de las normas jurídicas. Y creo que eso tal vez solamente pueda interesarle a la gente, como le decía yo, estudiosos del derecho o carreras similares. Pero no, es importante que profundicemos en esa parte de cómo toda la población nicaragüense se beneficia de este digesto jurídico. Bueno, hay que decir que la única entidad en el país, en Nicaragua, que elabora, aprueba, deroga las leyes es la Asamblea Nacional. Y es normal y es lógico que el ciudadano espere que la Asamblea Nacional le diga cuál es la norma que está vigente y cuál es la norma sin vigencia. Entonces, desde ese punto de vista, el digesto da una aportación y tiene una valía enorme para los ciudadanos. Porque entonces ya no tenés aquella incertidumbre cuál es la ley que me van a aplicar, cuál es la ley que está vigente, sino que el órgano que aprueba las leyes, deroga las leyes, la Asamblea Nacional, lo dice también. Esta ley está vigente, esta ley está sin vigencia. Entonces te da la certeza, la seguridad jurídica al ciudadano, le da la seguridad jurídica de que esa ley está sin vigencia. Eso es un gran aporte que está dando el digesto jurídico a todos los ciudadanos de este país. Esa es una ventaja enorme, porque antes uno no sabía cuál era la ley que estaba vigente o la ley que había sido derogada. Derogada expresamente es muy difícil saberlo y derogada tácitamente es mucho más difícil saberlo. Entonces creo yo que desde ese punto de vista tiene una gran valía y un gran aporte, de un gran valor el digesto jurídico lo que le está aportando a la ciudadanía nicaragüense. Y además de eso, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? A los operadores de justicia, a los aplicadores de la justicia, como los jueces, magistrados, también les está aportando, porque les está diciendo cuáles son las leyes que están vigentes, cuáles son las leyes sin vigencia, cuáles son los instrumentos internacionales vigentes y los no vigentes, cuáles son las leyes consolidadas en cada materia. Es decir, en la materia de banca y finanzas, por ejemplo, tenemos más de 600 normas, ¿verdad? Más de 600 normas en el digesto de banca y finanzas. Y en ese digesto, de 648 normas, sólo 23 normas están vigentes. Imagínense usted, ¿verdad? ¿Cuántas normas están muertas en el sistema y nadie había dicho estas normas están sin vigencia y estas normas están vigentes? Entonces yo creo que eso es algo que la ciudadanía, ¿verdad? Y el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, le sirve muchísimo, ¿verdad? Porque eso te da seguridad jurídica en cualquier país del mundo. Y quiero decir con mucho orgullo, con mucho orgullo, quiero decir que Nicaragua es bendita. ¿Por qué? Porque tenemos un digesto jurídico nicaragüense y eso, señores, se llama transparencia. Y esto de tener un digesto jurídico, estoy segura que este es un hito muy importante dentro de la legislación nicaragüense. Gracias, doctora María Exiliadora Costa, por habernos acompañado en esta parte del programa de Legislando para Vos. Fue muy importante, muy gratificante realmente y de mucha relevancia que nos haya explicado qué es el digesto, la importancia, el alcance, la ventaja y todos los resultados que hasta la fecha se ha logrado con respecto a este tema. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y esperamos que esta no sea la última vez que nos acompañe en Legislando para Vos. Gracias, Julieta. Gracias, Lester, que está detrás de las cámaras. Gracias, pueblo de Nicaragua, por estar escuchando este programa tan bonito legislando para Vos desde la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Bien, amigos televidentes, vamos a una breve pausa, luego regresamos con más. Nicaragua linda, el corazón del cielo, late por las victorias. Para aumentar la cobertura y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, nuestro buen gobierno ha invertido más de 620.92 millones de dólares en los últimos 12 años. Y en el 2019, estamos destinando más de 87.57 millones de dólares para seguir mejorando el servicio de agua potable y saneamiento como lo demanda nuestro pueblo. Nicaragua, 40 revolución. 2019, para nuevas victorias. Nicaragua, 40 mamíaca. Gracias por ver el video. 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 ¿Ya? Quiero saber una ley que tenga eso. Entonces vos vas a seleccionar la categoría ley y pones, digamos, en su título, corridas de toro. Vamos a ver si lo encuentras. Entonces vos encontras que aquí 16 resultados te dicen que hay una ley sobre corridas de toros, ¿verdad? Entonces vos las puedes consultar. Vos las puedes consultar. Vamos a la búsqueda. Categoría ley. Categoría ley. ¿Ya? Y ves que es una norma sin vigencia de derecho histórico. Ahí te da tus características. Ahí te da tus características. Ahí te da tus características. Es correcto. Ahora, vamos a ver lo que son las normas consolidadas. ¿Cómo? Ver una norma consolidada. Vos seleccionas en registro, consolidada y le das buscar. La norma consolidada, como te habrá explicado la doctora en la entrevista, son las normas que en su cuerpo han integrado todas sus modificaciones a lo largo de la historia y te presenta un texto actualizado. Entonces aquí en el sitio web, vos podés ver al consultar, por ejemplo, este reglamento de boxeo. Vos al consultarlo vas viendo lo mismo. Como cada artículo tiene su historial desde un hipervínculo, vos podés ver que este artículo 2 fue reformado primero por la ley 612 y anteriormente fue reformado por la 522. Entonces vos vas viendo el historial de cómo ha sido modificado este artículo a lo largo de la historia. Y tenés la opción de ver lo que es en análisis un informe resumen. Es decir, el sistema te permite que en un documento vos veas todas las modificaciones resumidas, por eso se llama informe resumen, que ha sufrido esta norma. Por ejemplo, esto es importante cuando van a hacer una nueva legislación sobre X tema o van a reformar una ley. Entonces uno accede a ver este informe resumen y ya ve cómo ha sido modificado. Es decir, la ley 522 reformó el artículo 2, un segundo párrafo, otra vez el artículo 2. Y así vos vas viendo cómo esta norma... Que han sido en diferentes años. Es correcto. Él te lo ordena, eso es importante, cronológicamente. Es decir, vos vas viendo el anterior, por ejemplo, este es del 2005. 2005, 2005, 2005, ¿verdad? Todas son casi... Aquí hay una del 2007, ya va aumentando y así vos vas viendo. ¿Ya? Cómo él va modificando por artículo cada norma, ¿verdad? En cada norma. Y además te presenta las correcciones que se le realizan, ¿ya? Es decir, correcciones ortográficas evidentes que son parte del digesto cuando pasa el control de calidad y algunas notas, ¿verdad? Entonces, esta información solo te la puede dar el digesto y vos la puedes descargar y obtener gratuitamente para tu uso. Es decir, podés ver normas relacionadas, ¿verdad? Todas las normas que se relacionan con esta que estamos consultando. La publicación inicial, es decir, la gaceta inicial, vos al dar clic, ves el documento de donde el digesto extrajo esta norma, que es un documento oficial, y lo podés descargar, ¿ya? Entonces, la consulta digesto, como ves, es la consulta más importante que nos ofrece el sitio web, porque aquí nosotros podemos ver en un solo cuerpo toda la legislación en esa materia. Y vos podés consultar a mayor detalle, podés ir de lo general a lo específico, realizar los filtros que querrás y descargar la información gratuitamente. Una consulta que me acaba de surgir. Para nosotros poder ingresar como usuario, como ciudadano, a digesto.asamblea.gob.ni, nosotros lo tenemos que hacer siempre a través de la plataforma, de la página web de la Asamblea Nacional, w.asamblea.gob.ni, o lo podemos hacer de forma directa. Lo pueden hacer de forma directa, que el enlace es un subdominio, ¿verdad?, del sitio web de la Asamblea, que es digesto.asamblea.gob.ni. Ya, ok. Es para poder, porque en su momento pensé que solo lo podíamos hacer direccionando primero el sitio web de la Asamblea y luego poder entrar a la plataforma del digesto, dándole en el impervínculo, pues que nos facilita la plataforma de la página web institucional. Pero ya con esta aclaración, pues también está importante recalcarle al amigo televidente de que podemos ingresar así directamente, digesto.asamblea.gob.ni. Incluso ustedes pueden, el usuario puede, una norma, x, cualquier norma, voy a darle a buscar para que no busque cualquier norma. Él puede, por ejemplo, este, la Ley General de Deporte y Educación Física, él puede copiar el enlace, ¿verdad?, y guardarlo. Y guardarlo. Entonces él, en un escrito, en un blog, él puede pegar ese enlace para hacer referencia a esta ley y lo enlaza directamente. Es decir, los enlaces de cada norma son únicos que pueden ser compartidos para que el usuario lo utilice en investigaciones, en monografías, en blogs, entonces para que accedan a nuestro sitio. Nosotros queremos que la gente acceda porque es una información valiosa que está ahí y que es para ellos y que pueden utilizar de forma gratuita. Entonces, todo esto permite el sitio. Ya. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la consulta de colección documental. Este es breve, ¿verdad? Esta consulta que nosotros podemos acceder desde aquí o desde la página principal, ¿verdad?, que aquí. nosotros tenemos, digamos, nuestra biblioteca de documentos antiguos, por así decirlo, desde 1821 hasta la actualidad, que son de carácter oficial y en los que se han publicado normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo tenemos dividido por colecciones. Por defecto, él te muestra el árbol, le llamamos el árbol, de una manera amigable, que vos podés acceder a una colección. Estas son las diferentes colecciones, diario oficial, obra bibliográfica, texto de instrumentos, que eso es algo que el Digesto ha hecho, que no sólo identifica dónde fueron aprobados, sino que busca el texto íntegro de los instrumentos, es decir, qué contiene ese instrumento internacional. En la Gaceta se acostumbraba sólo decir, aprobar el instrumento, pero no te ponían en qué consistía el documento, no lo publicaban. El Digesto se encarga de ir a buscarlo, recopilarlo, digitalizarlo, sistematizarlo y ponerlo a disposición en el sistema para el sitio web. Entonces, aquí en colección documental vos podés encontrar por año cada documento en la colección y poder acceder a cada uno. Entonces, cuando vos haces clic encima, te va dando el nombre de cada documento. En este caso, la Gaceta de Aero Oficial, podemos ver, ahí está. Nosotros en el Digesto actualizamos diario esta colección. Es decir, la Gaceta del día de hoy ya la tenemos arriba. De tal manera que el usuario puede estar monitoreando y encontrar antes de las 5 de la tarde la Gaceta. Entonces, él, para ver si salió alguna norma de su interés o algo que le interese. Aquí tenemos la del 21 de marzo. Entonces, nosotros, el Digesto de la Asamblea ofrece esto al público también, para consultar. Y así le interesa comprar a la Gaceta la versión oficial, que es la que tiene validez legal. Entonces, así podemos ver también obras bibliográficas. Aquí tenemos obras bibliográficas importantes que nos ha costado conseguir. Que esto, para lograrlo, es importante recalcar que estos documentos, como son tan antiguos, están en un estado delicado de conservación. Es decir, está de bémino y no me toques, como decimos. Que si vos lo abrís y le das vuelta para escanearlo en los escáneres convencionales, se te desbarata. Entonces, los fondos documentales no los prestan. Entonces, el Digesto adquirió un escáner que se llama Planetario, donde la captura de imagen se hace por encima. Vos pones el libro así y el capturas. De tal manera que vos no dañas el documento y nos han prestado. Entonces, a través de este escáner, nosotros hemos logrado digitalizar, a ir alimentando esta colección. Y podemos decir, con toda la certeza, que la Asamblea Nacional tiene la colección de la Gaceta más completa del país. Porque hemos ido a diferentes fondos y no la tienen completa. Hemos ido al Archivo General de la Nación, hemos ido a la UNAM León y no tiene. Entonces, nosotros hemos ido recopilando y hemos ido alimentando. Es algo bastante largo de investigación, de recopilación de estas informaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Código Civil de la República de Nicaragua de 1904, que no lo encontramos en ningún lugar. Y lo encontramos, lo digitalizamos y ya está disponible en el sitio web. ¿Verdad? Entonces... Para historias jurídicas, totalmente. Correcto. Sí, ya. Entonces, esto sirvió de insumo para... Ahorita la noticia que salió de que el Código Civil, esto fue un insumo que vio el digesto, ¿verdad? Las versiones originales de los códigos, porque hay más. Sí. O sea, este es uno de los tantos códigos que nosotros hemos recopilado como parte del trabajo que realiza el digesto jurídico de la Asamblea Nacional. ¿Verdad? Todo el universo normativo, independientemente de la materia. En la consulta de digesto era sólo relacionado a ese digesto, que en ese caso fue deporte, recreación física, educación física. Aquí él te va a buscar un término, digamos, si yo pongo... ¿Salud? Salud, por ejemplo, salud. ¿Verdad? Tenemos el código para evitar que nos roboticen el sitio. O sea, son medidas de seguridad para que... Por supuesto. ¿Verdad? Entonces le damos a buscar. Entonces él... El sistema nos busca... 640 resultados tienen en su contenido la palabra deporte. Si nosotros consultamos y hacemos una búsqueda contextual... Eh... No. ¿Qué dije? Salud fue, perdón. Salud. Entonces ahí vamos viendo de salud... O sea, ¿qué hay? Empiezan a sombrear toda la... Correcto. Entonces esto es para... Nosotros ahorita tenemos una base de datos, ya te voy a decir, de normas ingresadas de 24.558 normas. Wow. ¿Ya? Que en el conjunto, el digesto, con las comisiones hemos venido ingresando y que ya están. Unas están en un proceso más avanzado que otras, ¿verdad? Otras ya están terminadas, como los digestos que ya fueron aprobados. Pero lo importante es que aquí están y que el ciudadano puede consultar y ver todo lo relacionado con ellas. ¿Verdad? Es un trabajo muy bonito, es muy interesante. Y ahí uno sale de dudas de qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Perfecto. Bien, muchísimas gracias realmente por esa explicación. Creo que ahora sí voy bastante entendida de cómo realizar las diferentes búsquedas en el sitio web, en la plataforma del digesto jurídico. Gracias, Mario, realmente por haber aceptado nuestra invitación. Como le había dicho en la primera parte del programa la doctora Costa, esperamos que esta no sea la primera vez que el tema del digesto jurídico sea parte de la agenda del programa Legislando para Vos. Porque además, como es una tarea que continúa, sabemos que más adelante podemos abordar los avances en otro digesto jurídico. Gracias, amigos televidentes, nosotros de esta manera, con esta explicación realmente de mucha importancia para usted también, amigos televidentes, nosotros llegamos al final del programa Legislando para Vos. Los esperamos hasta la próxima. Estuvo con ustedes Julieta Roliga. ¡Esperto Hon mi reunión! ayan Baj64 Sabbath Agustin también , Con esta vez huba Gracias por ver el video.